Vamos a poner los dos piecitos, mano externa a full, invertí, pero en vez de crucifijo puse los piecitos, abrazo el caño, y ahí mano externa va a buscar, mirá, acá este se extiende y esta busca full, ojo porque si vos pones un reverse no lo vas a poder subir, necesitas poner acá, y ahí se termina este verde codo de arriba, Géminis, Yasmín, y de ahí empiezo a cambiar, a girar el torso para cambiar una mano por la otra y pasar a un escorpión sin cambio de corva, entonces, Géminis, Yasmín, empiezo a cambiar, ¿te acordás este? Sí. Bueno. Sí. Y después, ahora lo hacemos una vez más. Buen pelo. Y ahí combinamos los dos. Y ahí terminamos. Sí. Sí. Más. Sí. Gracias.